Sí, bueno, ¿te puedes mandar una idea? Eh, José, sí, ¿cómo te va? Yo creo que... Ah, sí, la familia, todo tranquilo. Ay, qué bueno. Sí, a la dirección que tú sabes. Ah, pues, está bien. Gracias. Ok. ¿Por qué llamo tantos partes que hasta por nombre me conocen? Usted sabe mi dirección y hasta para mi uso. Por eso en esta Navidad, por favor, chumbo, regálame un jifetón.